Ha llovido duro, hay que estar pendiente en el puesto de comando presidencial, todos los gobernadores, alcaldes, protección civil, está pasando por el norte de Venezuela, en el Caribe, una tormenta tropical muy fuerte con el nombre de Erika, Erika Farías, una tormenta. Y ha causado, ha traído agua, lo cual es bueno. Lo que pasa es que la trae, bueno, como que se le echaran en un balde a uno. Ha llovido duro ayer, llovió muy duro otra vez. El martes pasado llovió durísimo. Y los locos, estos locos que tenemos aquí, me acusaban que yo era culpable, porque se inundó la autopista, se nos inundó el metro, se cayeron unos cerros aquí en la Panamericana, pero amaneció a las 6 de la mañana el miércoles y todo estaba repuesto en su lugar, sin problema. Trabajando, se fue el ministro Jaiman la madrugada y amaneció despejando todo. Tenemos que estar preparados, hay que estar preparados en el occidente del país. Hoy, mañana, va a llover fuerte, porque eso, la tormenta, por ejemplo, esta es Venezuela, la tormenta va por aquí, ve, y va echándole agua, los coletazos van echando agua. A veces llueve demasiado. Anoche llovió muy duro. Anoche, después de las 8 de la noche, de 8 a 10, cayó rayos y centellas. Pero bueno, afortunadamente, todo estuvo bien. No hubo, yo estaba muy pendiente hasta que dejó de llover en todo el centro del país, Caracas, Miranda, pero bueno, estamos en eso, pendiente las 24 horas del día. Vamos a hacer un pase al Estado Zulia, al municipio Jesús Enrique Lozada.